¡Suscríbete al canal! Y no me acuerdo por qué tengo tantas granadas de flash Pero bueno, vamos a ver cómo nos va A ver Tengo municiones de rifle, tengo municiones de escopeta Municiones de magnum Ok No tengo muchas de De coso, de pistola Vamos a ver cómo nos va ¡A su pinche madre! Espero que estén súper bien, señores Hoy debería ser como 3 de enero, más o menos, ya casi vienen los reyes magos ¿Qué le van a pedir a los reyes magos? ¿O qué le pidieron a los reyes magos? Oh my fucking god Yo les quiero pedir a los reyes magos unos patines Porque hace mucho que tengo ganas de unos putos patines Y quiero unos pinches patines Hey, yo quería agarrar la munición Ay, no se ha ido a la radio Está siendo interferida No puedo contactar con mi gente Ok Ya sabemos que eres la estrella del juego, Leon Todo lo tienes que hacer tú a la pinche Rambo, güey ¿Si era aquí donde había un jefe? O solo me aparecen muchos güeyes aquí abajo cuando regreso Es que tengo un ligero recuerdo Ok Bueno, sigamos De aquí se supone que ya tuvimos la llave para abrir a... A donde estaba la pendeja de Ashley Ay, miren Así que vamos a regresar por ella Ábrete cosa Escucho a un güey con varita eléctrica Zoom, zoom, zoom ¿En serio? ¿Tres? Puto Ah, puto Ah, putísimo Largo Muérete, puto Güey, le estoy disparando a la pinche rodilla Y saca la puta cabeza, güey ¿En serio? Ah, puto, güey Muérete Pinche... Ay, chinga tu madre Tú también, güey Ah Largo 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 Mucho pinche pedo, güey Ahí está Granada incendiaria, güey ¿En serio? Tanto pinche desmadre Para una puta granada incendiaria, güey Qué asco, güey Necesito una puta hierba roja, ¿saben? No quiero... No quiero gastarme más hierbas verdes así a lo... A lo, güey Creo que ahí donde Ashley está Hay una hierba roja Creo Y que debería ser por aquí, ¿no? Sí, hacia aquí, pero... Hacia acá Ahí está Hola, Ashley ¿Cómo estás, baby? Ya vengo que cojamos... Digo, después de todo es el fin del mundo, ¿no? Hay que aprovecharlo Oye, ¿dónde estás, pendeja? Ah, ahí estás Ay, chiqui, baby ¿Estás bien? Vamos 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 a salir de aquí Fin del capítulo Fin del capítulo 5-2 Guardar, sí ¿Cuántos capítulos son? 5 5-5 5-6 Algo así Ok Ya llevamos 11 horas No mamen, eh El juego dura mucho más de lo que yo pensaba De lo que yo recordaba, güey ¿Qué es eso? Un avioncito de papel Ah, ahí tiene un besito Es de Ada A ver, vamos a ver qué dice ¡Avión de papel! Quizás se te haya ocurrido Pero podrías salir de aquí Medial del conducto De haber tirado de basura Ey, ¿por qué me salí? ¿Era todo? Ah, sí Quizás ya se te haya ocurrido Pero puedes salir aquí Ok Bueno Mis ojitos Aparecieron güeyes aquí Pero me No, no, sí Iba a buscar algo aquí, ¿verdad? Según yo Tengo ligero recuerdo De que aquí hay algo No, no No hay nada Qué raro Yo recordaba que sí Pero bueno Cosas de la vida A veces uno cree tener la razón Y no la tiene El punto es saber En donde decir ¿Está bien? ¿La cagué? Está bien Me equivoqué Ah 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 No seas mamón Güey Güey Ah Qué mamada Güey En serio Qué pinche mamada Güey A ver Me dejan aquí ya con Ashley Ok Ok Entonces no hay pedo Voy a agarrar esto Me llega el avioncito de Ada Muy bien Ahí está Señora Pinsito de papel Sí, sí, sí Blu, blu, blu Blu, blu, blu Olis Muere Muere ¿Se murió en serio de una? Bueno Muérete Muérete tú también Vamos a ver Vamos a ver si le damos en la piernita Se le di, se le di Ay no Qué mamada Qué mamada Me va a matar 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 Y de aquí ya solo matamos a este cabrón Ábrete puto Ah, ah Es la araña ¿Verdad? Sí Qué bueno que la alcancé a escuchar Bueno, se cayó Ahí está Necesito una hierba roja Pero ya Güey Misiones de Magnum ¿Por qué me dan municiones de Magnum? 1600 pesetas Abrimos esto Muérete Aquí está el cubo de basura, ¿no? Uy, sí les doy Uy, sí les doy Uy, tú lárgate de aquí A ver Sigue vivo No Párate puto Ah, no mamen Soy bien cabrón Güey Vieron, vieron Pinche puntería chingona Güey Pero sabroso Güey Ya Mucho pedo Alguien que me dé una hierbeja roja No me molestaría nada, ¿eh? Ah, pulsarlo, sí Ok, llegaron más Largo Estos ya están muertos Faltas tú, baby Muerto Listo No me dan nada si destruyo todo esto La verdad Ajá Bueno Sigamos Ya hemos hecho minutitos A ver No mamen Ya casi acabamos esta serie, güey Ya estamos más cerca del final Se ve A huevo No way, Leon Way ¿Estás fuera de tu mente? Sabía que estaría bien Si hubiera caído en tu barrio Qué lindo trasero tiene Ay, en serio Me recuerda tanto a esa amiga Si estás viendo esto, baby Tú sabes perfectamente Que me refiero a ti Ay, Dios Maldita sea Soy un asco, güey Soy un asco de sujeto Vamos a mover esto para acá Ajá, ajá, ajá Esto por aquí Esto por acá No quiero usarlas, güey Vamos a ponerme esta madre Este güey va a aparecer en cualquier momento Voy a ver si no lo puedo matar de una vez No creo No Está muerto Ok Ajá Vamos a ver el minimapa Para ver dónde hay Tesoros Por aquí no Por aquí no No hay ningún tesoro Bueno Digamos, pues Supongo que habrá espinelas Y eso y tal Pero Nada más Güey, ¿qué es Chubac o qué? Bueno, pues Eso es un regenerador Ashley Y pues Es un güey Que tiene muchos cositos A los que debo disparar Con la mira infrarroja Incluido Un cosito en su espalda Que Tenemos que usar Con esto A ver A ver, cáigale Señor regenerador Hace para acá Ashley No quiero que te agarre De pura mamada Güey Ahí quédate Ahí quédate Baby Ahí quédate Ay En serio Lo tengo que desmembrar Bueno Eh ¿Cómo lo maté? Bueno Supongo que le di Bueno, ¿por qué? Si su otro coso estaba en la espalda ¿Por qué chingados? Me dio 20 mil pesetas Muy bien Munición para rifle Pude haber cerrado esto Eh Bueno Eh, no me tocó No tocó a Ashley ¿Cuál es el maldito problema? A ver, aquí Supongo que tengo que empujar esto Empújale Ayúdame Pinche inútil Ay, qué lindo trasero Tienes Ashley Ahí apareció Otro ¿Dónde estás? Escucho a mi derecha Ah, ahí está Vete Vete Adiós ¿Dónde estás tú? Y por aquí no hay otro Ah, sí hay Otro botecito Vete, Ashley No Ahí Vientos Vientos Y creo que ahí ya va a explotar Pero no estoy seguro Sí Muy bien He escogido 20 mil pesetas Ay, qué rico Me está dando bastantes pesetillas No sé para qué te digo Que te escondas, güey Tal vez igual Solo era para ver tu trasero Es el lindo trasero Güey, soy un asco, güey En serio ¿Por qué chingados me aguantan? Verga, güey Mapa Vámonos derecho Ok Tengo la escopeta Me la dejo Esto que lo tengo que empujar también Ok ¿Cómo lo empujo? Ya sé dónde Hacia acá Nope Hacia acá Así Empújale, pincharly Sirve para algo Por favor Quiero una hierveja roja Güey En serio No es justo Que no me hayan dado Ninguna, güey Muérete Mi madre Eh, ahí está Encanteme Ay, no seas mamón Eres una puta inútil Güey Güey Qué inútil eres En serio Te lo juro Eres inútil En serio No puedo creerlo Güey Neta 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 De huevos No puedo creerlo En serio Es fucking Neta, güey En serio Es fucking Neta Arale Quítate Por favor Adiós cabeza Ay, pincharly Pendeja En serio Me hizo encabronar Esta vez No mames Olis ¿Por qué quedamos Que ya no había tesoros Ni nada, verdad? Aquí ¿Qué era? Mira Hay una puerta ahí Sí Necesitamos abrir Se cayó Se cayó Qué cagado Güey Ay, Dios En serio Qué cagado Estuvo eso Ey, 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 ahí hay más dudes No Ay, le dieron a Ashley Vale, verga Es que me tengo que deshacer de ese puto que dispara Porque si no Verga, güey Hierba roja Ok Ah, me va a dar Alcancé a agarrar Sí, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy No me presiones No me pegues, no me pegues Largo No No mames Ah Puta madre, güey Ah Ok, ok, ok No hay pedo, no hay pedo No hay fucking falla, güey Ay, es desde acá Cabeza Adiós Usamos un poco de rifle A ver si le puedo dar a los dos a la vez No le he podido dar a los dos a la vez Bueno Ahí sí maté a los dos Un poco de escopeta Cabeza Adiós, cabeza Y Ok, recargamos Vas a dar algo Perfecto Mil ochocientas Peces Pecetas, güey Que nunca cae nada más Ya que tengo que mejorar todavía bastantes armas Bueno, no bastantes armas Lo que tengo que mejorar Es la habilidad de mis armas Que ya tengo Muy bien, Ashley Lo que voy a hacer aquí es No sé A ver, creo que ya sé A ver Sí, hay una puerta ahí Perfecto No lo pude tirar esta vez Bueno, ya ni modo Ven, Ashley Muéranse 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 Y muéranse Te voy a matar Aquí quiero agarrar esta hierba roja Para Podérmela echar Tranquilamente Esto aquí Esto aquí Usar Le voy a dar una de estas A Ashley Porque ya vi Que está medio pendeja Y de aquí Ya simplemente A campear un poco Vamos a usar las balas normales Para hacernos los putos ¡No! ¡Qué verga! ¿De dónde verga salió? ¿Hay otra puerta? Ah, no había visto Mierda Yo creí que me podía quedar campeando ahí Bueno, ya ni modo Muéranse Ustedes dos se pueden Morir tranquilamente Con unos pistolazos Ahí estás Muerto, baby Tú también Tú también Ah, puta madre Tenía que sacar cabeza Neta Ah, puto, güey A ver El señor cabeza ¿Dónde está? ¿Lo oí? Se cayó No le voy a alcanzar a dar No importa Ahí le vuelvo a dar Ni verga, puto Cárgate Aquí atrás Debo de tener otro dude Que todo putín Ahí está Muerto Vuelta tú Listo Y... Alguien más Alguien más Nope Nada más Vuelta tú, baby Al parecer sí Eres el último De tu pinche especie Por lo menos en esta zona Argo Ahí está Ya no más Sigue la musiquita Esa de De acción Pero pues ya no aparece más Ya no más Tengo que mover La bolita De demolición Que debería moverla Por aquí A ver Asli Encárgate de eso Bye Gracias por las municiones Ah, qué pinche Asli Pendeja Güey Eres una idiota Te lo juro Güey Te lo jurito Que eres una pendeja Ah, Dios Ya Güey, en serio Asli Eres una idiota Güey Eres una Pero una reverendísima Pendeja Güey Ah, pinche Idiota Güey ¿Cómo es posible Que hiciera esa pendejada? ¿Quién verga Me habla? ¿A quién mato? Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Very good Falta otro Ahí viene Ay, no es fucking En serio, ¿verdad? Municiones de rifle ¿Algún otro? ¿Nadie más se deja venir? Parece que no Muy bien Vámonos Aquí debería haber un buhonero No No, no es aquí A chingar ¿Dónde está el buhonero? A ver Mapa Ahí está Hasta adelantote Ok Aquí voy a agarrar De una vez el rifle Recargamos Y me voy preparando Y me voy preparando Con el mouse Parece que no está aquí Está del otro lado Ok Voy a comprobar Ok Más municiones de rifle Parece comida para perros O algo así Ok Ey, güey Qué asquito Una granada, güey Así bien casual En la cocina, güey Digo, no Todos sabemos Que todos necesitamos Una granada En la cocina Pues porque yo lo ¿No? Por si los unicornios verdes Argo 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 Chaufas Dame dinero, puto Gracias Es bueno saber Que eres tan obediente ¿Dónde está el otro? Ahí está Olis Olis ¿Qué es eso? Olis Ah, es una lámpara Ox Dame dinero Dame dinero Quiero dinero Dame dinero Dame dinero Quiero dinero ¿Quién vive aquí? ¿Nadie? Ox Una hierveja Verde Puta madre Denme de otras, güey Denme amarillas Denme pinches rojas No sean putos Comprobar Si aquí va el generador Auxiliar Ok Escotilla está atascada Bueno, no importa Podemos pasar por abajito Supongo Quiero que aquí Esta palanca no funciona Ok Enviar a Ashley Gracias Ashley Una hierbita amarilla Vamos a echárnosla de una vez Ya solo me falta Creo que solo me falta Una hierba Y ya tengo mi máximo de sangre Al parecer Aquí se debería estar El buhonero ¿No? Sí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Una hierveja roja Perfecto Vamos a ponerla Por aquí Muy bien A ver Vamos a ver Con el señor buhonero Welcome Tengo unos artículos De primera venta Para ti Extranjero Vamos a vender Vamos a vender Estas esmeraldas El reloj de bolsillo Y ya Creo que esta máscara Ya no obtuve Todos los tesoros Para ella Pero no sé Me voy a esperar tantito Este lince dorado Lo voy a vender Bien bien Pinche caro Ok Comprar Ya no me vendes Nada Y trucar La killer 7 No veo mucha razón Para trucarla Ya que ya está Bien pinche poderosísimamente Poderosa No mames Potencia de 25 Entonces por ahorita Como es la La primera ronda Que lo hago Y la striker Esta si me gustaría Capacidad o potencia Ustedes que dicen Creo que me alcanza Para las dos No no me alcanza Para las dos Me falta poquito Para que me alcanzara Para las dos O podemos poder La especial de este Ah la especial de este Yolo we Ah me disminuye La cadencia de tiro Eso quiere decir Que ya puedo disparar Como O sea La recarga Entre bala y bala Es este Mucho menor Puedo disparar Como si fuera Casi como una pistola De hecho Si checamos La cadencia de tiro De esta madre Es examinar De cadencia De .40 Y este es de .50 Creo No .80 Bueno El doble de milisegundos Pero Ay Este Sigamos Vamos a darle un poquito más Está cerrada Por cierto ¿Grabé? No grabé ¿Verdad? Vamos a grabar Por cualquier cosa Uno nunca pinche Sabe lo que pueda pasar Y mejor Vamos a guardar ¿Qué tal? No sé Se me va la luz ahorita Y vale verga Todo el asunto Por cierto ¿Qué pasará Con el archivo de video Si se me va la luz? No sé Nunca me ha pasado Y no me lo he preguntado Hasta el día de hoy Ajá No lo puedes hacer tú eso Harley Vamos a intentarlo Utilizar Ah lo tengo que hacer En el momento ¿Verdad? A ver Sí, sí, sí Ahí quédate Ahí voy Vamos a intentarlo Qué sistema de seguridad Más pedorro Pero bueno Por aquí ya debería De empezarme Bueno, de cruzarme Con trozos ¿No? Tengo un micro recuerdo De que ya es cerca De aquí Aquí agarramos Balas de rifle Por cierto ¿Qué les gustaría más? Que suba Resident Evil 6 Después de esto No voy a subir el 5 Porque la verdad Es que me va a dar Mucha hueva En primera no lo tengo comprado En segunda Es el Resident Que menos me ha gustado De todos Está horrible O sea Es un buen juego Pero es un mal Resident Evil A eso me refiero El 6 me gustó más Porque regresó Un poquito más A la onda clásica ¿En serio sabes manejar? A ver Aquí nos tengo que cuidar Pero no sé bien De qué lugares Supongo que de ahí enfrente O de acá atrás No lo sé Así que ¿Qué les gustaría Que subiera? Resident Evil 6 O The Wolf Among Us El The Wolf Among Us Ya lo voy a hacer Ya este O podría simplemente Grabar El The Wolf Among Us Y esperarme A que termine de subir Este Ven conmigo Ya puedo disparar Mucho más rápido ¿Me aguantas wey? ¿Me aguantas tantito? Lo que recojo eso No Quiero recoger las cosas Bueno La próxima Voy a dejar que suban Y aquí los mato Porque yo quiero Cositas Lo echamos para recargar Súbanse babies Yo aquí los espero Pásenle 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 Son bienvenidos Son bienvenidos Yo quiero cositas No se caigan El punto es que me dejen Aquí las cosas No sean cabrones A ver Pásale baby Pásale Uy 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 A ese sí le tengo que disparar Creo que sí le alcancé a dar Sí Ok Suban baby Suban Aquí los espero Cogedlo No vueles hasta allá Puta madre Otra vez Es poquineta Oks Solo me dan Dado pesetas wey Quiero más cosas Denme municiones Denme hierbitas verdes Cosas así No sean putos A ver tú Pásale 1500 pesetas Policencia pistola Nada mal Te dejo eso a ti Ok Algo me dice Que voy a ir Y van a llegar Y te van a empezar A querer asesinar No sé Una pequeña Corazonada Ve por él Olis 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 Ay que puto Mal feliz año Feliz año nuevo Que te va súper chido Que todos sus deseos Se cumplan Le echas un chingo De ganas Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Déjame Tiro a ese puto Wey ¿Por qué le pegaron? Ahí voy Ah Que putos Wey No se supone Que la necesitan viva ¿Por qué chingados La matan? Bueno Ya ni modo Ah pinche Esle inútil Sí, sí, sí Me dejas eso para mí Ok Vamos a cambiar de mira Porque ahorita Ya no necesito La infrarroja Ve por él Hola amigo Lo hicimos Ay que rico Le volé la cabeza De uno Wey Pierde la palanca Sí Ey aquí hay una caja Comisiones Qué bien Hay un poco más de cajas Vamos a ver si le alcanzo a dar Creo que no le voy a alcanzar a dar Por lo menos este sí Ahí me viene un wey Largo Ahí voy, ahí voy Ahí viene un wey No me cogiste Todo porque me avisaste Muere, muere Muy bien Vamos a abrir esto Municiones de la TMP Nada más Este wey no me dejó nada Más municiones de la TMP Ahí voy Ahí ya casi llego Muere Y yo voy por acasito Vamos a agarrar estas Hierveja Iba a decir municiones Ajá Y nos subimos Y nos subimos Vámonos Güey Mágicamente se activó Cuando yo me subí Es neta Es fucking neta Güey Vale verga Ajájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájáj Cálmate Ay, qué mamada, en serio Uy, no Están muy feos los controles de la PC Solo para apuntar He estado perdido Uy, es neta A ver, una granada de flash Para matar a los dos güeyes con Con cómo se llama No seas puto Avientales a todos para allá No seas mamón, güey Ah, puto, güey Ok, va de nuevo Ey, yo tenía un tesoro aquí ¿Por qué ya no me lo dan? Pinches putos Puedo saltar Ah, me puedo bajar de aquí Oh Ox Pero vamos Vamos Me voy a quedar en una esquina Güey Ya, pues aunque se caigan Ni pedo No mames Qué putos Vamos a patearlos hacia acá Para que no se caigan Este güey también Vamos a patearlos hacia acá Todo perfecto Vamos a ver en la cabeza ¿Quién viene ese a nosotros? ¿Quién viene ese a nosotros? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ok Largo Y Ah Vale, madres No me dio tiempo, güey Ah Ok Bueno, por lo menos ahí Ya sé que debo estar preparado Esos güeyes deben estar bien En la pendeja en ese momento O haber matado a todos hasta ahí Ah Nox A ver Ah Su pinche madre, güey Se pone Dory Hardcore el asunto, eh Se pone Dory Hardcore A ver, hay güeyes que deberían de venir de aquí arriba, ¿no? Ese güey Y ese cabrón de ahí Ahora caite Y ahora van a venir dos güeyes de aquí atrás Ah De por aquí Si no salen de por ahí Ahí Ahora volteamos otra vez Mierda Vale, madres Ahí voy No hay presiones Ah, y en serio la maté Fuck ¿Por qué? ¿Por qué la vida me trata así? Carajo Joder, tío Me cago en la puta Hostias Julián A ver Vamos aquí A ver Desde aquí puedo matar a esos putos No, ya no le di Ey Caite Caite Hay más allá enfrente, ¿no? Ah ¿Dónde están putos? Ahí están ¿Están sobre los cables? ¿Es neta? Ahora Corre hacia adelante Porque vienen los de atrás Muere Muere Pásenle, babies A ustedes si los aguanto aquí arriba Tú no vas a llegar al parecer Ahí Ahí tienes el rifle No hay güeyes aquí arriba o algo así Ok No aparece nadie Parece que no Muy bien Ashley Yo aquí te cubro Estoy vigilando Ahí está Uy, se lo alcancé a desviar güey Por nadita, ¿eh? Por nadita A su madre, güey ¿Dónde estoy? A ver Mapa Muy bien Vamos a A A Cozo Con el buonero Vamos a guardar ahí Y ahí lo dejamos Comprobar Este chisme está hecho polvo Es imposible que vuelva a funcionar Ok Muy bien Abrimos por aquí Por aquí debería haber algo Un poquito de oro Perfecto Ajá, ajá, ajá Pero aquí también debería haber algo Una granada incendiaria Nada mal Te la acepto muy gustosamente Por aquí debería haber un tesoro, ¿no? ¿Dónde está? Decía que aquí había un tesoro A la izquierda Aquí Ah, ya lo vi Ah, ok Es otra de estas cosas Miren, vamos a ver cuánto vale Por separado estas madres A ver, señor buonero ¿Me ofreces algo nuevo? No creo, ¿no? ¿O sí? No, no Miren, nada más para que vean Cuál sería la diferencia A ver, este vale Solo 3.500 Recuerden que este vale 20.000 Va Ahora Agarramos a llaves y tesoros Acuérdense 3.500, ¿eh? Combinar Aquí Muy bien Vuelveme a dejar, coso Ahí está Ahora vender Y vamos a ver ahora cuánto vale el super gato Vale 25.000 Si los hubiéramos vendido por separado Serían 23.000 Son 2.000 Este Pesetas más Que, pues bueno, siempre se aprecian ¿Cuánto dinero tengo? 22.000 No, pues no me alcanza para nada La TMP Me falta el especial Que es potencia de fuego Al parecer Sí, más allá de los límites Ajá La cadencia La Stryker Me faltan 25.000 para este Ya no me falta mucho, ¿sí? A ver ¿Puedo vender algo? Yo creo que esta sí ya no Ya me perdí de esos tesoros Así que bueno Comprar, trucar, comprar, trucar Como dije La Kilo de 7 no tiene mucho chiste Que la mejore ¿Ok? Más capacidad 28 Ahora solo nos falta Aumentarle Bueno, esta potencia de fuego A 12 Y después nos dan Su habilidad especial Que su habilidad especial Es aumentar su capacidad Hasta 100, güey Pero bueno, gente Así que vamos a dejar el episodio de hoy Este fue el episodio número 19 Eso espero De Resident Evil 4 Ya estamos muy, muy cerca Del final Espero que les haya encantado Este pequeño videito Ya saben, muchas gracias por ver Suscribirse y comentar Ya dije, espero que les haya encantado Este pequeño videito Y pues bueno, gente Cuídense mucho Un saludo a todos Que estén de lo mejor Bye, bye Un pinche besote, droides Y nos vemos Hasta la siguiente Bye, bye, droides Los amo a todos Chaufas